Continuamos con el programa y ya estamos con nuestro invitado, él es el padre de la chaqueñada. ¿El padre? Sí. A la mierda. Es joven, pero es el padre. Sí, el padre. Sí, un padre joven. Un padre joven. Yo tengo 41, tengo dos hijos. Bueno, sí, muy bien. No son la chaqueñada, pero bueno. Desde los 16 que se dedica a... Desde los 16 que se dedica a... También zapateo, dice. Hijo de Eva. Eva, perdónenme una, una. No nos dejan hacer una presentación, ¿te das cuenta? Bueno, pero vienen de un país vecino de Bolivia, así que nos va a estar comentando cómo viene su agenda, sus presentaciones, a qué se está dedicando, si sigue escribiendo, si no, si le piden que cante éxitos o no. Ya estamos en conexión con Dalmiro Cuellar. Hola, hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un gusto saludarlo a toda esa gente hermosa de Cujuy. Para nosotros, ahora que estamos en Tartagal, después de haber cumplido dos presentaciones anoche, estuvimos ahí en lo que es Calilegua, y al amanecer estuvimos en Mosconi, en la Expo Mosconi, de ahí nos vinimos a descansar a Tartagal. Desde este momento estamos en Tartagal, desde acá lo estamos saludando a todos. Teníamos, bueno, comentarle que teníamos que ir hasta San Salvador de Cujuy, a la Peña Espacio Hueve, pero bueno, no se pudo, se ha reprogramado la fecha por otra oportunidad. Entonces, eso queríamos también informarle. Nosotros vamos a seguir con nuestra agenda, porque ya mañana tenemos que estar en Castel y Chaco. Así que bueno, feliz de saludarlo y desde acá por primera vez, por lo menos, estar en el programa. Dalmiro, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, también preguntarte, ¿cómo es vivir de gira, estar lejos del hogar, de tu familia? Bueno, en realidad, nada es fácil, ningún trabajo es fácil, pero es lindo cuando a uno le gusta. Yo soy muy agradecido con Dios por haberme dado este trabajo. A veces hay cosas que hay que hacer, a veces se cierran puertas, pero se abren, se cierra una y se abren diez. Así que bueno, se agradecido con Dios, porque siempre nos está yendo muy bien. Anoche fue en Carileo, hubo más de quince mil personas. Anoche, al amanecer aquí en Moscone, fue muy lindo, porque la gente nos esperó hasta el último. Nosotros hicimos el cierre, el festival de la noche de ayer, del amanecer de ayer, o de hoy, por qué no decirlo ya. Fue muy lindo, porque nos esperó la gente, había niños, y eso es muy lindo, es muy satisfactorio, ¿no? Dalmiro, ¿cómo está marchando? Me decías recién que... Perdón, Nachi Garzábal te saluda de acá, del matutino. Hola, ¿qué tal, qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido, del matutino. Dalmiro, ¿cómo está la chaqueñada? Digamos, es como que tiene un reflorecimiento, ¿no? Este género musical en el país, en Argentina, en Bolivia. Sí, en esto que es la región chaqueña, creo que nuestra música entre Bolivia, Argentina y Paraguay, que es la región chaqueña, ha crecido mucho. Ha crecido mucho y hay que agradecerle a un grande, que como es el chaqueño para vecinos, que ha sido el que ha llevado siempre, después tuvo Negro Palmas también. Nosotros hemos aportado también mucho, mucho para poder que la gente ahora también disfrute todo esto. Nosotros no dejamos el sombrero, no dejamos las pichas, que ustedes le llaman gaucho y nosotros le llamamos criolla, ¿no? Claro. Las pichas criollas, como el traje gaucho, el traje criollo que le decimos nosotros, el traje chaqueño. Y la gente ahora ha agarrado mucho. Hay que agradecer también a los artistas nuevos que han reflorecido, que algunos que le han luchado mucho y ahora sí ya están arriba como se merecen. En caso de Cristia, de Iván, de Alma Chaqueña, de Montos, si me olvido de algunos, como la Casa de Lázaro, que le están poniendo el granote de arena, se puede decir, para que esto siga. La juventud, hoy en día los chicos se visten con sombrero y quieren montar un caballo. Entonces, es muy lindo, es muy lindo para nosotros, Artifactorio, poder ver y vivir todo esto, ¿no? ¿Cuántas guitarras tienen que haber en un grupo para que sea chaqueñada? ¿O cuántos instrumentos de cuerda tienen que haber en un grupo para que sea chaqueñada? Hay que sentirse chaqueño y hay que ser chaqueño para poder hacer la música chaqueña. No importa guitarra, violines y bombo. Creo que el que canta música chaqueña lo lleva en el alma, en el corazón. Y eso hace que la gente disfrute y se meta en su corazón de cada público. Dalmiro, acá en el matutino, todos los días tenemos una pequeña consigna que respondemos. Te quiero preguntar a vos la consigna. Nosotros estábamos preguntándonos qué hemos hecho por amor, ¿no? Y vos, al ser cantante... ¡Qué locura hemos hecho por amor! Y vos, al ser cantante... ¿Qué no hemos hecho? Debíamos preguntar primero. Y en alguno de tus escenarios has tenido alguna propuesta, te han dicho, Dalmiro, quiero proponerle a mi novia casamiento en uno de tus espectáculos. O vos mismo, ¿qué locura has hecho por amor? No, no, mira qué linda pregunta, porque una vez un amigo me dice... No, no, un amigo, bueno, uno de público me dice... Yo quiero pedirle, cuando estaban por subir, antes de subir, me dice... Yo quiero proponerle matrimonio a mi novia. Y pedirle, pues, le digo... No, lo quiero hacer en el escenario. Me quiero hacer en el escenario y quiero que le digas a vos. Le digo, ¿cómo le voy a decir yo? Si tengo que decirle ni yo ni a mi señora le pedí yo, le digo... ¿En el escenario cómo le voy a pedir? No, dice, pero no sé cómo hacer. Estaba nervioso el tiempo, ¿no? Bueno, dice, yo te voy a llamar y vos decile. Porque si yo le digo, si vos querés casar conmigo, le digo, ¿no? Entonces le hemos llamado, se ha arrodillado en el escenario después de haber cantado un tema. Ah, y era después el tema Prohibida Mujer. Entonces la agarrara, llama y le pide matrimonio ahí. Bueno, después no supe si se casaron o no, pero la cuestión que ahí sucedió. Dijo que sí, por lo menos. Matrimonio. Claro, más vale, está lleno de besos, daba ganas de abrazarlo a ellos. Daba ganas de pedir nosotros matrimonio, como había muchas mujeres hermosas, también nos estábamos con ganas de pedir matrimonio a cualquiera. ¿Y Dalmiro qué hizo para... qué locura hizo Dalmiro? Lo mencionaba recién al principio en la entrevista, en esta vida de giras, ¿no? ¿Qué le tocó hacer a Dalmiro Cuellar por amor? Por amor, no, yo soy... yo soy un... creo que enamoradísimo. Yo siempre que me enamoro de alguien, lo hago con todo el corazón. Así que bueno, qué locura no hemos hecho, a ver, de poder estar, poder ir, poder viajar, poder dejar muchas cosas por ella. Así que bueno, este... ¿qué te digo? El escenario... yo no soy mucho de mezclar el escenario con la familia. Así que... pero siempre que le puedo, le mando un beso, un abrazo y siempre ellos saben que están en mi corazón. ¿Has escrito alguna canción para una persona especial así romántica o no? Yo soy más de escribir... yo te digo, yo soy más de escribir temas criollos. Nosotros somos más criollos como Tiempo de Lechada, después Costumbres de mi Tierra, que son temas míos, algunas canciones por ahí, pero bueno, a veces no se puede decir lo que uno hace. Claro. Le pasó a un amigo, ¿no? Esa sería la tradicional. Sí, sí, la clásica. Dalmiro, ¿y si no hubieras sido cantante? ¿Qué te hubiera gustado ser? Ah, no sé, no sé. Yo... por ahí quise un tiempo ser militar, pero después no me gustó. No me gustó por el tema de que uno siempre está muy marcado y andar muy derecho. Y creo que a veces a nosotros se nos sale la chapa y no somos muy derechos. En el sentido de andar cumpliendo las horas. Es difícil, ¿no? Es difícil. Entonces, bueno, nosotros... yo estoy agradecido con Dios, no cambiaría esto que me ha dado la oportunidad de Dios. Siempre lo luché de chico, no cambiaría por nada lo que soy. Creo que si yo volviera a vivir, pediría la misma vida, con errores y con aciertos. Acá estamos viendo el video Así Soy Yo, de una de las canciones tuyas, y te muestran una vida en el campo. Sí. ¿Está vinculado? Eso soy yo. Claro, claro. Eso soy yo, así como dice el tema. Así soy yo. Yo vivo en el campo. Yo vivo vida tranquila, feliz. Yo no soy de los citadinos que vamos por ahí con todo el respeto que se merecen. Yo no cambio lo mío por nada. ¿A qué hora arranca el día de Dalmiro Cuella? Porque uno se imagina... Si no estoy en gira, temprano. Si no estoy en gira. Bien. Comienza a 10, 6, 7 de la mañana. Si después de la gira ya uno se acostumbra al tiempo al revés, porque de noche... Claro. Actúa. Y en estos momentos recién me venía un manager a despertar. Así que estamos... Todavía se están acomodando las ideas. Y con la planta dormida, así que no... Eso sí que no lo podéis cantarle, porque bueno, anoche nos va a acostar a las 7 de la mañana. Entonces, bueno, todavía vamos a dormir creo un poquito más para recuperar, porque mañana tenemos actuación. ¿Y en el campo qué es lo primero que hace Dalmiro Cuella? Tomámonos mates. Tomámonos mates, después nos vamos al corral, a ver, a algo. Siempre hay algo que hacer en el campo. Y es lindo vivir en el campo, yo te digo. Y a pesar de que en muchos campos vinculados al Chaco argentino, salteño, al boliviano, hay zonas que son bastante complicadas, ¿no? Donde no hay luz eléctrica o servicio de agua potable y los mismos se dan vuelta y es una vida muy sacrificada, ¿no? Bueno, agua potable no hay. Directamente no hay. Y hay que, si vos querés, te llevas en las aguas que hay, pero hay pozos, pero con agua linda, pero no es potable. Pero Lucy, gracias a Dios, ya en la parte, creo que casi todo el Chaco, tanto Chaco salteño como el Chaco boliviano, hay el tendido. Mirá, está bueno. Dalmiro, ¿y seguís viviendo donde es tu lugar de origen o te has mudado? Yo tuve, te digo, la oportunidad de poder vivir en diferentes lugares, pero sigo enraizado por mi viejo, uno que ya se me fue hace unos par de años, y mi mamita que sigue viviendo todavía ahí, y la familia, y uno, es muy queridón de ellos, pues, además de la costumbre, de las tradiciones, seguimos enraizados. Yo vivo en un pueblito que se llama Villamonte, Villamonte, que está, de ahí está el campo, el campo a 20, 20 kilómetros, que está cerquita, hay carretera, sobre la carretera del Paraguay, y siempre que no estamos de gira, vamos casi todos los días al campo, ¿no? ¿Y qué te dice tu familia, no? Con esto de la fama, ¿cómo es que te vean en los distintos escenarios, en redes sociales, los videos que producís y demás? No, yo tengo, mis hijitas son muy felices, son muy orgullosas, muy contentos, mi familia. Bueno, mi mamá no ve muchas redes sociales, así que, bueno, nosotros nos tratamos con mis hermanos, con mi mamá, como si, normal, corriente, ellos no me piden que canten en ninguna fiesta, ¿no? Nosotros vivimos normal, corriente, como yo soy uno más del, como si estuviéramos en el campo, cuando vamos al campo, todo hay que ayudar, no hay que aquí el cantor, no, 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 nada. Así que, yo creo que eso es el cable a tierra que tengo, ¿no? El hecho de ser una persona, entre comillas, normal, en el ámbito familiar, ¿no? Sí, normal, tranquilo, no se va a vivir, lo mismo, es normal. Y sobre todo en estos espacios veo también que, imagino, no todos son tus familias, lo que sea en el video, sino que me imagino también que hay changarines y gente que te rodea permanentemente, que trabaja ahí en el campo, perdón, ¿cómo es la vida con ellos? Sí, bueno, yo trato siempre que sea normal, por supuesto, hay mucha gente que en el pueblo, cuando vamos a hacer las compras, porque yo soy de hacer las compras para llevar las cosas al campo, como la verdura, los víveres, el alimento, como es el maíz y todas esas cosas para los animales, siempre, siempre hay un club, nos saludan, nos abrazan, tenemos amigos que ya nos conocen, nosotros siempre somos, es un pueblo chiquito, Villamonte, 50.000 habitantes, pero siempre con el respeto y con el agradecimiento de Dios que tengamos tantos amigos y que vivamos esta vida tan linda. Algún, Dalmiro, perdón, algún sueño, algo que te falte concretar a nivel profesional, ¿cuál sería? Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad, yo soñaba con grabar un disco primero, ya hice varios discos, soñaba con ir a cantar a Argentina y ya lo hice en muchísimos festivales y yo ya he recibido con Argentina, soñaba con estar en Cosquín, ya lo hicimos como cinco veces, soñé con siempre de estar entre los primeros, los diez primeros por lo menos entre músicos de Sudamérica de lo que es el folclore y llegamos a cumplir todos esos sueños, estar en Cosquín, en Jesús María, hay muchos todavía por recorrer festivales en Formosa, en Chaco, en Córdoba, en Buenos Aires, ¿y se van tachando así? ¿se van tachando? Yo no soy mucho de poner meta, porque creo que la meta es llegar ahí, no, 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 yo siempre quiero seguir, seguir cantando hasta que Dios diga basta, si algo se presenta, si algo se presenta, seguro que sí vamos a cumplir, tuve la oportunidad de estar en varios países como Brasil, Paraguay, Argentina, casi todo, Bolivia, en todas las provincias y departamentos, Argentina, falta el sur, el sur, el sur de Argentina, tuve la oportunidad de estar en España, hace muchos años atrás, y el año pasado tuve la oportunidad de visitar Estados Unidos, de cantar también, y ahora en el mes de agosto volvemos a Estados Unidos, así que yo creo que ha rebasado nuestra expectativa todo. ¿Para qué público se toca, por ejemplo, en Estados Unidos? Para el público sudamericano, boliviano, argentino son los que más van, pero después se suman paraguayo, colombiano, el año pasado nuestros amigos colombianos, peruanos, chilenos, y por supuesto, pues nosotros creo que tanto las mujeres como los hombres latinoamericanos son siempre, tienen pareja de allá, así que hemos dicho báilate los gringos. Muy bien. Dalmino, y ahora una pregunta comprometedora, ¿no? Piensa bien qué va a decir. ¿Cuál es el mejor público? Putos, no, 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 ahí sí que me pusiste en aprieto porque creo que hay, este, yo te voy a decir sincero, en Argentina aman, son fanáticos de la música y creo que el mejor público es Argentina. sin merecer a los que Bolivia también nos quieren, nos quieren mucho, nos quieren mucho, este, pero me gusta que, ¿saben qué? Usted, este, van con sus reposeras para sentarse, aquí no ponen, no ponen, este, silla, nada, allá en Bolivia tienen que ponerle silla para que vayan, y van con su, con su termo para tomar mate y están disfrutando de folclores, los chicos como te, te aman, te quieren, anoche te digo ha sido un, impresionante, impresionante, la cantidad de niños, la cantidad de gente, juventud, mayores, que realmente se han sacado fotos con nosotros, agradecido con Argentina, mi segundo país Argentina, yo tengo dos hijos nacidos en Argentina, ah, mira, así que soy, yo soy, yo me siento acá como si fuera uno de más de ustedes, yo viví, este, lo que ustedes vivieron lo era hermoso de que soy muy fanático de Messi, de la selección argentina, así que yo viví y lloré y disfruté cuando salimos campeones, lo digo así cuando salimos porque salimos campeones, a ser hinchada mañana, no sé, no sé, ojalá seré, así, hacemos hinchada mañana junto, Damiro, yo tengo la fe que Messi y la selección argentina van a salir bicampeón de América, vamos todavía, Damiro, acá la gente está como loca acá atrás del, en la salita de transmisión, Damiro, ¿cómo sigue tu gira ahora? Bueno, lamentablemente no te vamos a poder tener esta semana aquí en Jujuy, pero ¿cómo sigue tu gira? Nosotros, como te decía, de hoy rato, dormimos un poquito más, comemos algo y partimos hacia Castellichaco, aunque nosotros mañana, mañana 9 de julio y a la independencia argentina, vamos a estar disfrutando en Castellichaco con un festival muy hermoso que de allá. Perfecto. Dalmiro, te queremos agradecer mucho, bueno, recordar a la gente dónde te puede ver, dónde te puede seguir en redes sociales para que nada, para que se enganche, ¿no? El público también del matutino con vos. No, muchas gracias. Mirá, justamente hablando de las redes sociales nos hackearon la cuenta de Facebook, mirá, hace poquito, así que ahí están subiendo cosas muy malas así que quiero aprovechar tu medio de comunicación en Facebook nos hackearon Dalmiro Cuellar Oficial, no podemos entrar a nuestra cuenta, nos hackearon nuestra cuenta, pero estamos en todas las demás plataformas, estamos en YouTube, en Spotify, por lo momento, Spotify, sí, Dalmiro Cuellar, Dalmiro Cuellar Oficial, en TikTok, en Instagram también estamos, así que bueno, vamos a estar difundiendo todo lo que es lo nuestro en Instagram, en Dalmiro Cuellar Ayala que es mi personal que es en Facebook y bueno, le mandamos un abrazo grande a todos ustedes y entren a las diferentes plataformas, ¿no? Muy bien, Dalmiro. Muchísimas gracias Dalmiro, esperamos que te siga yendo increíble y te esperamos próximamente acá en la provincia. Amén, muchas gracias, quería estar en San Salvador de Cucuy, no se pudo, se ha reprogramado la fecha para otra oportunidad, ya le daremos, ya le estaríamos informando, pero bueno, para en otra será, Dios sabe por qué hace las cosas, le mandamos un saludo grande, Dios lo bendiga, igualmente para vos Dalmiro, que descanses, muy bien, genio Dalmiro Cuellar. Genio, nos contó ahí una anécdota.